Si está que me falta, ¿qué pasó acá? Falta el de ahí Falta el de ahí Pero no me abre nada en la pantalla Qué bonito, eh Se cayó el de ahí ¡Juguemos, güey! ¡Juguemos, güey! Sí, sí, sí Juego mucho vasocomputa, güey Ahí cuando entre... Eh... ¿Qué haces tú? No sé ¿Qué haces? Hello Pico Park Con ocho mundos Qué bonito, eh Vos todos juntos Eh... ¡Solta! No... ¿Quién se cayó? ¡Solta, Violeta! ¡Solta! ¡Por el otro lado, Violeta! ¡Solta, Violeta! ¡Solta! ¡Ahora! ¡Solta! ¡Solta! ¿Y ahora? ¿Qué haces aquí? No, sí Dijuda 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 No, no Dijuda ¡Oh! No, no ¡En anle, Violeta! ¡Oje! Piense Hijo Dejuda Mesист demasiado El Violeta me dañeamos Violeta me dañeamos Violeta 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 ven acá Violeta me dañeamos Violeta me dañeamos Violeta me dañeas 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 Ehh Jajaja Hay que saltar, ¿pandeámonos? Ay lord Suban al John, suban al John Ahí está, no No Jajaja No No Tenemos que subir nosotros Sube, sube, sube No puedo saltar Hay que agarrar la llave Pero por eso, tenemos que subir acá Ah Bueno, estoy muy enredado No, pero es que Ah Ahí está, ahí está Ahí está, eh Lo resolvimos estar conmigo Tato a subir, tato a subir, tato a subir Tira Ehh Ehh Jhonny Oh, uh No LLC Ahí morimos Oh ¿Verdad 되는monar po? ¡Todo rápido, tato! Subanse No, No Si, vas a hacer eso, va a tirarse la llave. ¿Qué fue eso? Yo pasé el arco. Es el tan coordinado, el tan coordinado. ¿Tienes cuenta? No, tiene que moverse. ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! ¿Ah, la tengo yo? ¿Por qué yo? No estoy cansada de la puerta, voy a venir al lado de la otra. Pero en la puerta. Que bonito. No se van a hacer la entrevista de trabajo más adelante. Trajo en aquí, porque. Trajo en aquí. ¿Viste la entrevista del trabajo? ¿El primer dibujito? Trajo en aquí. No, no, espera, espera. No, súbalo, súbalo, súbalo. ¡Súbalo! ¿Quién está en la punta? No soy ahora. ¡John! No, pero John. ¡Súbalo, súbalo! No. No, si no llega, no llega. Súbalo. ¿Todo hay que saltar, pues? Sí, tenés que saltar, pero con bolito. Oye, ¿cuál es de los dos? El clásico o el que... No, el que comparte solo. ¿Y después qué le tengo que dar? Venga, todos pegaditos acá. Unes amigos, una cosa así. ¡Súbalo! No, eh. ¡Aaah! ¡Tire, cabrón! Eh... Cuida, cuida, cuida. No meatballú... No, no meatballú... ¡Parsame! Tres, cabrón. Tienes que salir todo y uno, ¿que los tiene que salir? Sí, pero no tiene que quejarse, eh. No, era un rey, era un rey. ¡Estás jugando la yan! No, porque en la vida es que... Eh, subenlo, subenlo No, es que tiene que subir... Creo que tenemos que subir uno solo Salta, salta Que, que... Salta Eh... Eh... ¿Te metiste de ahí? Me metí en lobby... lista lobby... lobby list y nada Eh... ¿Para el de ahí? Eh... El amarillo Yo, el amarillo Eh... Chino ahora Negro y chino Eh... Ya Dale Eh... Aaaaaaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pero bueno, se desesperaron mucho... ¿Qué desesperación? ¿Qué está haciendo? No, no, pero... Pasen para acá Todos para acá, que se quede el rojo abajo Pasen para otro lado, para otro lado, para otro lado Todos, 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 todos Ahí La piramide La piramide invertida Eh No 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 Si Eh Vene Le llame Música en el mundo jajaja jajaja jaja en el mundo jajaja 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 jaja ¡Ahhh! ¡Empuja, empuja, empuja! Hay que cogerse más, hay que cogerse más Ah, no, no, no morís por contacto ¿Cómo por contacto? No sé, hay que probar en el rojo ¿Qué rojo? En la pared roja, a ver si chocáis abajo No, pues si chocáis Si, chocáis abajo Si, chocáis abajo No sabía ¿Por qué han chocado de frente? ¡Ahhh! ¿Puedes cambiar igual la weá? Si ¡Avancen! ¡Avancen! Después hay que empujar una weá ¡Ahhh! 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 ¡No se puede empujar weón! ¡Ahhh! 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 ¿Por qué la tengo yo we? ¡Ni me moví! ¡Ahhh! ¡Ni me moví! ¡Ni me moví! ¿Quién fue? A buscar el culpable ¡Ni me moví! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! Oye, mañana hay gente que trabaja, ¿o qué? Por si acaso... Creo. ¡Uff! ¡No, no puedo mover! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ah, David! ¡Se emocionó! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No se pongan uno arriba del otro! ¡No, me corre! ¡Uh! ¡El David se me va a traer! ¡Ah! ¡Se van a morir! ¡Pero no le pongo! ¡Pero no le pongo! ¡Pero no le pongo! ¡Jajaja! 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 ¡Ya, el David tiene que ir ultimo! ¡David ultimo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya, ja! ¡El... ¡El primero saca la llave! ¡El morado! ¡Pero weazo! ¡Ja! ¿Qué estás tú, Javier? ¡No! ¡Pero si eso es el verde! ¡Ya! ¡Por eso! ¡No te moviste! ¡Pero si fue este, este de aquí, este! ¡Eh, pero oye! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya el David tiene que recoger la llave! ¡Jajaja! ¡Baja, baja, baja! ¡No! Yo pillo ya, yo la recojo, yo la recojo Este juego me esta poniendo mas triste que el valiente Si no moris porque alto atras Pero antes no morimos Queda el verde que esta asegurado atras Si pa aqui Mira Pa aqui Pa aqui estan pegados Vamos atras No atras pero en fileta No atras 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 Vamos al get No atras Fue lo más fácil. No estaría chocó 3 metros más arriba. ¡Empuja, empuja! Y ahí voy. Ah no, no avanza, no avanza ¿Cómo se use? Eso madre, wey Oh, hay que apretarlo entre dos sesenta... ¿Pero todo el mismo tiempo? Ah, entre uno. Ah, ya entendí En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo ¿Pero qué hace el rojo acá arriba? Un resorte ¿Pero qué hace eso? ¡Oh, weón! Tienen que dejar el tiempo entre cero y dos sesenta y nueve ¿Todos? ¿Todos? ¿Pero mi botón está apretado para abajo? No pasa nada Oh, weón Pero, weón, ¿por qué la apretan al...? ¡Oh! Se entresorza bien Ay, mira Bueno, ya, porque lo de la amarilla ¡Pero qué es de aquí! ¡Pero qué es de aquí! ¡Ah, weón! ¡Apretalo para que se reinice! Ya, a ver si En el... Uno, en el uno, ¿no? Sí, ahora No, tiene que sumar ¡Ah, va sumando! O sea, tenemos que apretarlo en el cero, todo Sí Sin pasarse Todo en el cero, sin pasarse Ehhh ¡Oh! No, sí No, sí Casi, casi, casi Oh... La matemática, la matemática Aprende, pero... El rojo, ahorita la primera Apretelo, Apretelo Apretelo ¡Oh! Pero, ¿al que si se presiona seis segundos, rey? ¡Ah! ¡Ah! No, la coche de tu madre, pejorno Piensenlo, wey, si ya nos pasábamos Al cero, se ha que meter al cero, ya Twitter, como eres el valiente, no apretes ni una, wey ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Vamos a tomar, tío! ¡Predómetro! ¡No! El weón de abajo se la jugó al máximo